Mi nombre es Silvina Sansarric, soy Secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNOVA y estoy colaborando con la organización de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco y nuestra expectativa desde la Universidad de San Antonio de Areco es poder establecer el mismo vínculo que la UNOVA ha establecido con el INDA.